Ibiza Global TV Suscríbete al canal Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita en Ibiza Global Radio como cada martes a partir de las 7 de la tarde, hora Ibizenca. Hola, conectados hoy, llegando con prisas, perdonad que me falta el aire, con las prisas del verano, os saludo y os comento que estamos también conectados en directo desde Ibiza Global TV, por lo tanto, si estás en Ibiza, canal TDT, como es habitual, 100.8 FM y Worldwide a través de ibizaglobalradio.com o de nuestra app, que si no tienes, puedes descargarte la nueva versión en ibizaglobalradio.com barra app. Comenzando con este Close to You, lo recibí hace unos días de la mano de Bruno from Ibiza. No te hice feedback, pero aprovecho para hacértelo en antena. Sorry. Y me encanta, por eso he decidido empezar mi programa con él. Ahora sí, bienvenidos hasta las 8, te habla Anna Tour, poniendo música para ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y te mando un saludo porque ha habido un momento ahí de compartir momentos de verano y de estrés que son fruto del éxito, como te decía. Mira, amiga, a cuidarse y a seguir triunfando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, veo muchos amigos del chat conectados. Hoy está la cosa animada. Hoy está la cosa animada. Os mando saludos a todos. Estamos en ibizaglobalradio.com barra chat. Gracias. 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 You're listening to the beautiful voice of Panator on Ibiza Global Radio. This is Pengeko. Thanks. Let's come fromкывensinky posting. This is Pepino's Res reproduce, and this is the fastest marketing got so momentum to subscribe! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.